Vamos a continuar con la información y es el momento de ampliar más con relación a los niños como les dimos a conocer al inicio de esta emisión de Telediario Al Amanecer. Se encontraban extraviados en el barranco de las Guacamayas. Las imágenes corresponden al momento del rescate por parte de bomberos voluntarios de estos adolescentes y niños que habían bajado al fondo del barranco y se extraviaron. Pero tenemos más información porque Magalí Alvarado ya se encuentra con bomberos voluntarios y nos tiene el reporte en cuanto a este rescate. Magalí, buen día nuevamente. Adelante. En efecto, compañeros, allá en el estudio le tenemos información acerca de los cinco jóvenes que desaparecieron ayer por la noche. Sin embargo, dos de ellos fueron encontrados por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Por esa razón, nosotros ya nos encontramos con Gary Kulahai. Para que nos pueda comentar un poco más de eso, Gary, si usted tiene ya los nombres de estos jóvenes. Sí, buenos días. Queremos dar a conocer que bomberos voluntarios en la tarde-noche del día de ayer realizaron el rescate de dos menores que se encontraban desaparecidos en el barranco de las Guacamayas. Esto en la zona 5 de Misco. Bomberos voluntarios realizan el rescate de Sebastián Joel Andrés Prado Orozco, de 13 años. Así mismo, Kevin Armando Díaz, de 13 años, quien junto con ellos, un grupo de amigos salieron en horas de la tarde y se adentraron a este barranco. Al entrar la noche, según información de los menores, se perdieron y varios de ellos resultaron con heridas a la hora de resbalarse en el río. Así mismo, cabe destacar que bomberos voluntarios de la 49, tercera y varias compañías trabajaron en el lugar hasta localizar a estas cinco personas. Gracias por compartir estos detalles, Gary, amigo televidente. Esta es la información que nosotros le podemos trasladar desde acá, desde el Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Sin embargo, cabe mencionar que esta información aún continúa en desarrollo, por lo cual, más adelante, nosotros le vamos a estar brindando más detalles. Con estas imágenes también yo retorno con ustedes al set principal. Gracias, Magalí, por este reporte en cuanto a la localización de estos menores. Pero también les quiero indicar y dar a conocer que los bomberos municipales, por su parte, colaboraron también en esta labor de rescate. Llevaron varios equipos al lugar. Aquí tenemos la información que nos dan a conocer. En su momento, que a las tres de la madrugada, elementos de bomberos municipales concluyeron con las labores de rescate de tres menores extraviados en un barranco, esto en el sector precisamente de este lugar de la zona 19. Requirióse, uno de ellos fue llevado a un centro asistencial. Aparentemente presentaba una fractura en una de las extremidades superiores, según los primeros datos. Pero la labor también de los bomberos municipales, hay que recalcarla, que precisamente ellos lograron también el rescate de tres menores. Del total de seis, porque esa es la cifra que se conoce, que habían bajado al fondo de este barranco que está ubicado en el sector tanto de la zona 19, Colonia La Florida y Colinda, específicamente con la Colonia Primero de Julio. Tenemos las imágenes donde se puede observar la labor también que utilizando una parihuela lograron el rescate del niño, del adolescente que se encontraba lesionado. Lo tuvieron que trasladar de esa forma en una parihuela, en una camilla metálica para poderlo rescatar del fondo del barranco. Así que la labor fue conjunta, tanto de bomberos municipales como de bomberos voluntarios para rescatar a este grupo que bajó para conocer el fondo del barranco. Pero bueno, se extraviaron y fue un tanto difícil poderlos localizar.